Hay una discusión en el barrio ¡Ay! ¡Allá va la pachanga! ¡Mira cómo camina! Aquí no hay misericordia, tú haz papá y le haz un piñal Y cuando pasa una pelada así, un bollito, un bollito, una pelada bolita Y dice, ¡Ay, Román! ¿Sabes por qué? Que man llega siempre pegado a las paladas y dice, ¡Hey! ¡Ay, Román! Aprendí a escuchar en inglés ¡Ay, Román! ¡Oh, no, no, Mr. Nalga, el gallo! ¡Usted me está llamando el gallo!